Bueno, don Javier Leto nos dice que Chile cambió. Chile cambió, don Javier. Para siempre, ni más ni menos. Para siempre. Y tanto cambió, José Antonio Catalina. Buenos días, gusto saludarlos. Igual. Después de haber tenido un noviembre muy caluroso, la máxima descendió, si ordenamos los datos históricos, del más alto al más bajo. Los registros de ayer quedaron por debajo o dentro de la franja del 1% de los registros más bajos del mes de diciembre. El percentil más bajo. El percentil más bajo. El percentil 1, claro, es 19,6. Y ahí en la máxima, el valor más alto llegó a 19,3 grados en el centro de Santiago. Y en otras comunas a 16. El percentil, ¿qué? Notoriamente baja de bajo registro. Y con registro de precipitación muy variable. Entre el centro de Santiago, Puebla, 0,5. Centro de Santiago, 1,1. La Reina, 2,5. Y en Pirque, 8,5. Así que muy variable el registro de precipitaciones. Bueno, vamos a revisar la temperatura. Pero la gente se está levantando, ve que está todo medio cubierto. Y asumen que va a estar así durante el día. ¿Va a ser así? Va a ir variando de más cielo cubierto a menos en el transcurso de la jornada. Pero va a costar que suba la temperatura. Va a subir lentito hoy día. Claro, partimos con 12 grados cielo cubierto sobre la capital, 83% de humedad. Y este porcentaje de humedad es importante porque sí, efectivamente, es más parecido a la realidad. Hay bastante vapor de agua todavía presente aquí en la atmósfera, como vamos a ver en las imágenes de esa tele, porque esta baja segregada se demora en pasar. Bueno, claro, el resto de la jornada en la condición va a ir variando a nubosidad parcial. Llegamos a una máxima más parecida a lo que es la temperatura media del mes de diciembre, que es 28,5, 27 grados. Eso sí, en la tarde, índice de radiación OE en categoría de extremos. Si en esto me equivoco, va a ser en el límite superior de lo muy alto. Nubosidad parcial durante la tarde. Mañana jueves con nubosidad parcial a ratos. Esta nubosidad va a estar presente y con espacios temporales de cielos despejados. 10 y 29 se recupera la temperatura. Y el día viernes completamente despejado, 11 y 30 grados la temperatura máxima. Adelantándonos un poquitito al fin de semana, esto se va a mantener entre los 28 y los 30 grados con cielos despejados.